Buenas tardes, zorros. ¿Cómo venimos? Bueno, están prendidos. La verdad es que los encantados de estar aquí en esa tierra, en la capital de la fe, somos nosotros. Ha sido la mejor, la mejor caravana, el mejor evento que hemos tenido en muchos años. Gracias a ustedes por la prudencia, por acatar, por aceptar nuestras sugerencias. Gracias. A Dios gracias. No se ha reportado un accidente grave. Hemos tenido algunas caídas, pero no han sido de mucha letalidad. Así es que... Nos regresaron a casa con mucho entusiasmo, con mucha alegría, muchas satisfacciones. Y fueron contando, amigos, que el siguiente año fueron agregándose al grupo. Son 50 años, amigos, los cuales yo llevo 42 recorridos, 24 que llevo la caravana actualmente. Y les puedo decir que hago una retrospectiva. Y recuerdo cuando hice, ingresé con mi papá, 11 motocicletas, que para mí, antes era un grupo. Más sin embargo, con toda la devoción, con todo el amor a este señor de Esquipulas, hacíamos el viaje. Muchas caras, muchos amigos que ya no están con nosotros. Los recuerdo porque fueron ellos quienes me enseñaron a conducir en la motocicleta en carretera. Gracias a ellos y a mis padres, pues aquí estoy con ustedes y espero tener muchos años más para que me acompañen. 50 años, rompeviento, bienvenido. 25 años de correr con la carretera. Gracias, rompeviento. He venido de tierras lejanas, para ver al señor Esquipulas. He venido de tierras lejanas, para ver al señor Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas, de su templo que son tan rechuras. Pueda mi alma, se llena de los ojos, y corta en mi arrodillo a besarme. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso señor Esquipulas. Milagroso señor Esquipulas. Toda mi alma te dejo entregar. Toma en cuenta que traigo de lejos, mis pregarias con todo perdón. Milagroso señor Esquipulas. Milagroso señor Esquipulas. Milagroso señor Esquipulas. Cuando llegan los salvadoreños Él repite de alegres campanas Todo el mundo con esa razón Padre nuestro que estás en los cielos Un rosario que vengo a cantar Milagroso Señor de Escrituras Toda mi alma te dejo entregar Nunca olvides mi Padre, mis padres No abandones, mis hijos, Señor Milagroso Señor de Escrituras Toda mi alma te dejo entregar No me encuentras que traigo de lejos Mis pregarias con todo fervor Milagroso Señor de Escrituras Toda mi alma te dejo entregar Milagroso Señor de Escrituras Milagroso Señor de Escrituras 2,000 milagroses ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!